Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Así llegamos al 11 de abril y hoy la iglesia recuerda a Santa Gema Galvani Aprende la vida familiar cristiana en Camigliano y en Lucca Muy niña aún, le dice a su madre, víctima de la tuberculosis Si pudiera llevarte a donde Jesús me lleva, vendrías gustosa al cielo con él Se prepara a la primera comunión con ocho días de ejercicios espirituales para niños Y en aquel momento Jesús se dejó sentir con indecible dulzura en mi alma Me sentí obligada de hacer permanentemente aquella unión con Dios En el año 1894, durante sus estudios, es medalla de oro del curso A los 18 años pierde a su padre, farmacéutico en Lucca Renuncia a proposiciones matrimoniales ventajosas Y hace voto de virginidad, solo toda y siempre para Jesús Ansía ser religiosa, apenas se lo permiten las circunstancias Hace vida suya la oración y los sufrimientos redentores de Cristo en la pasión Con 25 años plenos de sacrificio Muere el 11 de abril de 1903 Fijo los ojos y sonriente En Cristo crucificado En Cristo crucificado En Cristo crucificado En Cristo crucificado